Señor, muy buenas noches, está en la ciudad de Chilpancingo, usted está en Acapulco y le está tocando momentos notables de la historia, en el momento que está tomado el Congreso por los ayacinapos un día pues de emoción, de adrenalina, falta que ver que lo que sigue pero sabemos que a estos muchachos nunca le han echado ganas pues aquí estamos, está esperando que salga la última edición del Congreso ¿qué nos podía usted decir de esta apreciación de estos hechos que estamos cediendo? No, pues respetuoso, ¿no? de la protesta, pero también a la vez yo creo que ellos deberían de ser respetuosos ahorita que están trabajando aquí los diputados y bueno, ahorita como pueden checar pues está bloqueado el Congreso, ¿no? Vamos a esperar, esperemos que no pase a más y dentro de unas horas ya podamos salir Eso es, señor. Pues desde aquí estamos, señor, con toda la fuerza de la prensa con toda la fuerza de la información y esperemos que todo salga muy bien ahorita en su puesto, como está trabajando, ¿cómo están saliendo las cosas? Muy bien, estamos ahí trabajando, ya salimos de vacaciones pero pues va, el gobierno de Ángel Aguirre está respondiendo a las demandas y bueno, yo creo que estamos bien trabajando Pues con la buena noticia que... En cuanto a los finanzas que se manejan ahí en Firato ¿Ha habido un incremento? ¿Se mantienen las cifras a las administraciones que rieron este año? ¿Ya a fin de cierre de año? ¿Cómo se encuentran actualmente? Pues actualmente se encuentran pues bien Ya estamos próximos a cerrar el año y bueno, yo creo que ha habido una participación de los colonos en cuestión de la contribución al pago de sus propiedades de la certeza de la tierra y creo que hemos ido avanzando bastante bien Están utilizando nuestro mecanismo de más confianza y de más pues ese acercamiento con la gente, ¿no? para que tenga esa confianza de ir a pagar Sí, invitándolos a que paguen que el fideicomiso les está dando muchas facilidades para que se puedan hacer de su patrimonio y de que también se los dejen a sus hijos, ¿no? a sus descendientes Así es, pues aprovechando el espacio, señor como un acapulteño más ¿Cuál sería tu mensaje de fin de año para las personas que nos van a ver a través de los medios electrónicos? Pues bueno, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo Desearles todo lo mejor a nuestros amigos paisanos, acapulqueños que en estas fiestas decembrinas convivamos con la familia y que estemos, como dice el dicho nada con exceso, todo con medida Pues señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista con la buena noticia que la policía estatal pues ya se está siendo demostrado que no tiene broncas en ningún hecho por lo tanto el gobernador está limpio y vamos, seguimos avanzando Pues algún mensaje para la gente que nos ve en Europa Estados Unidos, Canadá y también aquí en el estado de Guerrero en televisión algún mensaje para ellos algo que se nos haya pasado un mensaje de decembrinas Pues nada más decirles que Guerrero que Guerrero con nuestro gobernador están cumpliendo y yo creo que lo estamos viviendo allá en Acapulco afortunadamente gracias al operativo Guerrero seguro tenemos más confianza en salir a las calles nuestros familiares nuestros amigos ya pueden circular como antes lo hacíamos que hace algunos meses desgraciadamente no se podía hacer y que vean y más que nada que tengan la certeza que Acapulco ya es seguro con el gobernador con todo el operativo con la federación que está actualmente bueno yo creo invitarlos a que nos vengan a visitar y que vean que Acapulco Acapulco está otra vez igual Muchas gracias señor ¿Su nombre y cargo por favor? Irving Granda Muchas gracias Irving Granda Perfecto señor Muchas gracias